Un parque natural hermosísimo, con agua completamente cristalina. La Cueva de la Tinoja. La Cueva de la Tinoja. La Cueva de la Tinoja. Donde le dan permiso a las personas que quieren visitar este parque nacional. Aquí están los vigilantes que cuidan el parque. Y por una módica cantidad te dejan entrar para que andes por diferentes cuevas. Cada cueva de las que hay aquí tiene un nombre. O vamos a visitar dos solamente en esta ocasión. Porque el parque está cerrado. Porque la cuestión del coronavirus, del COVID-19, la cuarentena y el toque de queda que ha decretado el gobierno central. La Cueva de la Tinoja. Agua completamente limpia. Aquí estamos en la Cueva de la Tinoja. Un agua completamente limpia y fresca. No sé si sirva para tomar, pero se siente bien el agua aquí. La Cueva de la Tinoja en el Parque Nacional del Choco, en el distrito municipal de Cabarete. La Cueva de la Tinoja en el Parque Nacional del Choco, en el distrito municipal de Cabarete. Se utiliza mucho en los campos de la República Dominicana. En esto se ponía a secar y luego que estaba seco se cortaba en dos mitades y servía como si fuera un plato para comer. Y también si se le hace un hoyo solamente de un lado, sirve como vacía para tomar agua. Esta es otra de las cuevas muy interesantes que vamos a ver en el Parque Nacional del Choco. Bueno, está cerrada la entrada a la cueva hoy, pero es la verdad un parque natural hermosísimo, con agua completamente cristalina. Está permitido bañarse dentro de la cueva, pero sin jabón ningún tipo de desagente. Estas son unas espinas que tienen estas hojas de esta llamada pringamosa, que antes le llamaban, era Otragia volumilis nativa. Cuando uno va caminando por cualquier bosque, en zonas más o menos húmedas y frías, aparece esta mata. Y si tú no andas bien protegido, vas a llegar a casa lleno de ronchas completamente, porque eso da una picazón terrible. Tan fresca, tan suave que se siente el agua de aquí, de la entrada al Parque Nacional del Choco. Tan fresca, tan suave que se siente el agua de aquí. Tan fresca, tan suave que se siente el agua de aquí. Tan fresca, tan suave que se siente el agua de aquí. Tan fresca, tan suave que se siente el agua de aquí. Gracias por ver el video. Desde el Parque Nacional del Choco, le hemos traído este pequeño reportaje a cada uno de ustedes que siguen este su canal, Félix Corona Comunica. En cámara, Jonathan Pérez, les habló Félix Corona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.